Loeche se opone al vertedero que le impone la comunidad, el país. En una votación celebrada ayer en la Mancomunidad de Municipios del Este, la localidad, gobernada por el PP, votó en contra de albergar el vertedero que sustituirá al existente en Alcalá de Henares, y que tiene que ser cerrado antes de dos años por colmatación. Ahora, será la Consejería de Medio Ambiente la que tiene la última palabra para poner en marcha el complejo, que incluye una planta de tratamiento. La Mancomunidad del Este, integrada por 31 de municipios del Corredor de Henares, aprobó ayer en una Asamblea General Extraordinaria la construcción del llamado Complejo Medio Ambiental de Reciclaje, un vertedero de 105.000 metros cuadrados y una planta adyacente de tratamiento de residuos. La incineradora por plasma que estaba prevista fue retirada del plan para evitar quejas vecinales y su adecuación a la futura normativa europea. A favor del complejo votaron 18 municipios que representan al 74,52% de los casi 700.000 residentes en el área. Los ocho ayuntamientos que se mostraron en contra del vertedero defienden, en cambio, un plan alternativo de 10 pequeñas plantas distribuidas por toda la comarca, en vez de una sola Eloheches, tal y como había aprobado la Comisión de Urbanismo de la Comunidad el pasado 30 de junio y que ahora ha refrendado la Mancomunidad. En la actualidad, existe un único vertedero al aire libre, situado en Alcalá, que asimila a las cientos de miles de toneladas de basura de estos 31 municipios desde 1982 una práctica que, según En 2014, con el respaldo de su mayoría absoluta, ratifica esta decisión, pese al rechazo de numerosos vecinos y de la oposición, que denunciaban las supuestas consecuencias negativas del complejo. Cuando Loeche se ofreció a albergar la planta se hizo un estudio completo, que ha durado 5 años, y que analizó